La sorpresa de la casa de papel de los hermanos Ben Sussoral y Andes Oral está sacudiendo las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestras noticias. Pasadlo bien, queridos amigos. Ben Sussoral, quien comenzó a actuar después de su hermana mayor Andes Oral, ganó una gran base de fans, especialmente con la serie de televisión Incide. Los fanáticos, que esperaban ansiosos que los dos hermanos participaran en la misma serie o un proyecto, se encontraron con un anuncio sorprendente en las redes sociales. Ben Sussoral ha llegado recientemente a las pantallas con la serie de televisión Cantabans. Andes Oral, por otro lado, jugó un papel en la popular serie de época de Ad Bonze Uponata y Minsukurova. Los hermanos Soral, como los héroes de la casa de papel filmaron para Netflix, están brindando a sus fanáticos un placer muy diferente estos días. Quienes vieron al dúo, que participó en el comercial de Free Fire, se llevaron una gran sorpresa. Porque a partir del 3 de diciembre, este comercial fue una gran sorpresa para quienes vieron la última temporada de la popular serie española de Netflix La Casa de Papel. ¿Es La Casa de Papel sin Estambul? Los hermanos Soral también compartieron el anuncio, que fue publicado con el lema, en sus cuentas de redes sociales. Al final del anuncio, se revela que uno de los héroes de La Casa de Papel es Andes Oral, mientras que Ben Sussoral se interpreta a sí misma durante el robo en un museo. Ben Sussoral aparece en el anuncio posicionado como el héroe de la popular serie de televisión llamada Estambul. Este entretenido anuncio, que sorprendió y sorprendió a los espectadores de La Casa de Papel, comenzó a difundirse en las redes sociales. Ya hay muchos comentarios en el anuncio. Aquí está una La Casa de Papel con el sabor de Estambul. Deseamos a nuestro querido gemelo más éxito. No olvide activar las notificaciones y compartir mi video para conocer nuevas noticias. Que tenga un lindo día. Espero verte.